Bueno, buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa convocada por Esquerra Unida Noelda y Esquerra Unida del País Valencià. Bueno, desde el colectivo, desde la organización Esquerra Unida del País Valencià, se está haciendo una ronda de cercanía de los diputados en la corte valenciana que hemos tenido durante estos últimos cuatro años, que están visitando a todos los municipios, poblaciones. Con nosotros tenemos hoy a Lluís Torró, que es un viejo conocido de Noelda, que conoce perfectamente la problemática de la ciudad, que ha transmitido y llevado iniciativas a las cortes valencianas, iniciativa del colectivo de Esquerra Unida de Noelda, sobre todo, bueno, referida a diferentes problemáticas, pero referida sobre todo al sector de la piedra natural, con diferentes iniciativas que, como sabéis, hemos llevado a cabo durante estos últimos años, también para la solicitud para la construcción de una escuela infantil, que también llevamos una iniciativa que no sabe más recordar, que el Partido Popular la rechazó. También otra de las iniciativas que desde Esquerra Unida del País Valencià se llevó a cabo fue la propuesta de 1.000.000 de euros para generar empleo directo en Noelda y en la comarca, a raíz de las granizadas que mermaron en un porcentaje bastante alto la producción de la uva de mesa y, por tanto, al mermar esa producción se perdieron puestos de trabajo de temporada que se producían todos los años. Nosotros sí presentamos a la corte valenciana una propuesta no de ley para que se destinaran 2 millones de euros para crear y generar empleo en diferentes ámbitos de interés social, medioambiental y, bueno, fue una propuesta rechazada por el Partido Popular. Por el Partido Popular de Noelda, por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, pero sobre todo por el Partido Popular de la señora Milagrosa Martínez, que vienen, como ya he dicho en otra rueda de prensa, de salvadores y de los creadores de empleo cuando han sido los que, gracias a ese partido y a la política que ha llevado en el País Valenciana, esta comunidad es la líder, crece por encima de la media en desempleo, gracias a esta política de empleo que recordemos están transferidas a las comunidades autónomas y en este caso son responsabilidad del Partido Popular. Yo, bueno, nada más, quizás sí apuntar que el Partido Popular de Noelda, continúa, continúa con su victimismo, con esa, a raíz de las últimas declaraciones de Rafa Saez, que hablaba de todo contra el PP. Nosotros salimos la semana pasada a contestar a una declaración que hizo milagrosa a propósito del empleo. Hicimos propuestas concretas de empleo. Ayer, también, en una rueda de prensa, se hicieron propuestas concretas de empleo. Ya son varias las propuestas que se han realizado. Todavía no hemos oído ninguna propuesta de empleo concreta de ningún partido político y menos del Partido Popular, que lo único que hace es criticar, hablar durante 15-20 minutos y no decir nada. Y con eso creo que sobran las palabras, porque Rafa sale también otra vez a decir que todo es contra el PP, pero sigue sin hacer ninguna propuesta que es lo que interesa a los vecinos y vecinas de Noelda. Las propuestas concretas de las organizaciones políticas. Por tanto, para hablar también de temas de empleo, pues ha venido de Lluís Torró, que va a pasar a avanzar en general las propuestas concretas en materia de empleo y políticas físicas. Desde que Rafa, lo que hemos de decir, con toda la claridad posible, es que, para nosotros, las cuestiones referidas al trabajo y a la ocupación son la prioridad número uno, pero por encima de cualquier otra consideración que se pueda plantear en estos momentos. Pensamos que estamos en una situación de crisis muy profunda que afecta muchísimo a muchísimos trabajadores y trabajadoras y chicas empresarias y llauradores de este país, que se han visto abocados en una situación que ellos no han provocado y que, evidentemente, no desitjaban tampoco. Después de una época en que parecía que anábamos a ligar los recursos ambientalistas, ha vingut una crisis excessivamente intensa, que nos situa, como ha dicho Salva, en taxes de atur per damunt de la mitjana de l'Estat, muy per damunt de la mitjana europea. Y cuando aterricen en concret y parlen o bajen a comarques concretes, tenemos que ver con comarques como el Vinalopó que, particularmente, están muy brevemente competidas por esta crisis, porque así tenéis la desgracia de ser una comarca básicamente industrial y, por tanto, una crisis como la resta de las comarques industriales, que no ha arrancado ahora, sino que ve de lluvia, pero además en un sector muy dependiente del sector que más castigada ha estado por la crisis que ha sido el tema de la construcción. Y, por tanto, en ese sentido, comarques como esta están doblemente competidas por la crisis económica y necesitan intervención importante por parte de las administraciones públicas para resolver los problemas. Nosotros creemos, básicamente, que son tres elementos en los que hemos de basar la nuestra alternativa al que está pasando ahora. Tres elementos que suponen, d'una banda, trabajar por un nuevo modelo productivo, d'una otra, cambiar las políticas de ocupación y, en tercer lugar, también cambiar la política fiscal. Pensamos que estos son los tres elementos clavos para cambiar las políticas que, en materia económica y industrial, se producen al país valenciano y, en definitiva, comenzarán a probar las bases de un nuevo futuro para la población valenciana. Pensamos que se ha de abandonar definitivamente el modelo Florida, que es el que han apostado el Partido Popular y que no critica obertamente el Partido Socialista, porque ese modelo nos ha dado un extremo y no val el que está planteando el Partido Popular en estos momentos de, y bueno, vamos a ver si conseguimos, digamos, salvar la situación pitjora de la crisis para cuando la vamos a entrar a lo de antes, es decir, a hacer urbanizaciones y vender sol y sol de sol y sol de superficie a los angleros para que siguen comprando el terreno y poder seguir especulando. Y pensamos que eso se ha de trencar radicalmente y se ha de buscar una alternativa clara que pasa por la apuesta por el lugar en el que los valencianos han estado tradicionalmente y han barato tradicionalmente las nuestras flores de riqueza, que son varias, la agricultura y sobretot la industria. Por eso, en primer lugar, apostamos en este momento para un nuevo modelo productivo. Para cambiar este nuevo modelo productivo, entendemos que hay una serie de cosas importantes. La primera de todas es desarrollar una banca pública valenciana. Entenemos que en estos momentos el principal problema que hay desde el punto de vista económico, pero el problema, no sé si el principal, pero almenys el más immediat, es la falta de liquidez a la que se encuentran los empresarios, sobre todo los chicos y mitjanes empresarios. Tenemos un país en el que la estructura de la empresa es una estructura de chicos y mitjanes empresarios que, per tant, necesiten mucho más que en otros hay acceso fácil al crédito para poder seguir trabajando. Y hemos visto como durante mucho tiempo, mucha gente que ha tenido un curso de trabajo, es decir, capacidad de poder atender comandas que le han hecho, no ha podido hacerlo porque resulta que no tiene acceso al crédito, los bancos han tallado el crédito y no lo puede ser. Por lo tanto, eso hay que resolver. Y lo que se ha de resolver precisamente a través de la política contraria, es decir, a las antípodes del que se está haciendo hoy en día, que es convertir las cajas de estalvia en bancos privados. Pensé que el que se ha de hacer, justo lo contrario, es recuperar las cajas de estalvia, traureles de esos cips que se han clavado. Tenemos, entre cometas, la la Zona, la sort... Es una gran gran gracia, tal como está planejada, pero al menos es una oportunidad que la CAMA finalmente es fracassar de esa operación de fusión de cajas tú y otras cajas. Y a partir de las cajas de estar violencia, crear una auténtica banca pública que se envisca para atender las necesidades de los chicos y de la gente a través de criterios de banca ética, criterios de microfinanciamiento, criterios de estar vinculados al territorio y no estar pendientes simplemente de la rentabilidad inmediata de las inversiones como única forma de un criterio de inversión. El segundo elemento es la transformación en impiva en alguna cosa más de lo que es hoy día. Lo que plantejamos es la creación de un instituto tecnológico valenciano que reforça el referente de l'impiva en la generación de investigaciones de un grupo ambiental e innovación. Entenem que la estructura empresarial valenciana requereix precisamente d'aquests elements, les marges estan polares desde hace mucho tiempo, el Partido Popular lo único que ha hecho durante este periodo ha sido debilitar estas estructuras, nosotros tenemos que reforzar, que hemos de rebre más y más públicas y que debe haber una transferencia más directa de conocimientos desde este instituto tecnológico valenciano hacia las empresas, vehiculizando a través también, o col·laborando extremadamente en el mundo, de la universidad. Y en ese sentido, habría que desarrollar centros de investigación tecnológica entre este instituto tecnológico y la universidad. Y finalmente la creación de una estrategia industrial valenciana que supera allò que nos tenemos hoy en día, tenemos una estrategia industrial que en realidad no es una auténtica estrategia industrial, fundamentalmente por una razón, porque no tiene dinero. En pactar a los sindicatos una serie de criterios para actuar, tratando de desenvolupar la industria valenciana, pero en la práctica no hay dinero. Es decir, en qué cuenta la cohesión de la industria son menores que los que existían anteriormente. Y además dependen cada década más del financiamiento europeo. En la práctica, la Generalitat valenciana cada vez gasta menos dinero en la industria y en ese sentido, en ese sentido, no hay estrategia industrial valenciana posible. El segundo elemento que os he dicho antes es el tema de las políticas de ocupación. Y así será muy breve, porque nosotros entendemos que en políticas de ocupación, a banda de mejorar las cuestiones relacionadas a la formación y tratar de vincular más estrictamente el mundo de la formación profesional, estructura y distribución de estos módulos, etcétera, con el territorio y las necesidades de la economía local, la base de la política de ocupación que nosotros plantejamos es la política de incremento de la ocupación, de la factura de ocupación pública. Entendemos que son los sectores públicos que tienen que estirar en estos momentos de crisis de la demanda, y eso solo se puede hacer a través de creación de trabajo estable, de cualidad y con unas denominaciones dignas que sirven para generar demanda agregada que permita, en definitiva, cambiar la dinámica que estamos hoy en día. Y queremos establecer una política de ocupación especial en el tema del sector de la construcción. Entendemos que es el sector más afectado en estos momentos por la crisis, va haber mucha gente que va abandonar las sus actividades para dedicarse al sector de la construcción y cal establecer una política de recuperación de este sector, redimensionándolo a un tamaño más adecuado, con el que sea realmente sostenible, pero sobre todo a través de estimular políticas de recuperación y de restauración de edificios y de centros históricos. Entendemos que es el futuro, de esta actividad y abandonar la política de gran construcción de los proyectos. Todo esto implica mejorar la ocupación de la administración pública, implica sobretot tener recursos, porque claro, todo el mundo nos dice lo mismo, es decir, no hay que crear, hay que hacer, hay que crear los trabajos. Pocos dicen cómo se ha de hacer y nadie dice dónde han de obtener recursos para crear esos trabajos. Porque tenemos un problema y es que, a través, estamos viendo cómo el déficit público está abordando sobre la base de retallar las despesas públicas, con la cual, lo que hacemos es arreglar la situación de crisis que ahora tenemos. Nosotros plantegemos una política contraria al que se ha hecho hasta ahora en esta materia. Pensem que cal redistribuir los impuestos para incrementar al que paguen los que más dinero tienen, en contra del que ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista de Madrid, que han estado justo al contrario. Es decir, rebaixar los impuestos, pero la frase de rebaixar los impuestos, en realidad, lo que han estado haciendo en la práctica ha sido rebaixar los impuestos a los ricos y incrementar los impuestos a las clases más desafavoridas. La prueba más evidente está en un incremento del IVA, que es un impuesto de carácter indirecto, y, por tanto, afecta a todo el mundo, lo que afecta más los que menos dinero tienen.